Justicia, 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 justicia. Hemos encontrado las vías de diálogo necesarias, estamos buscando las estrategias a través del secretario de Educación, a través del gabinete del señor gobernador, estamos buscando estrategias y pronto, pronto, tendremos una solución para ustedes. ¡Unidad! 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 ¡Unidad dicen, o sea, casi parecía una grabación de Fren, van diciendo que el pago de seguros está solucionado, que Fren día a día, día a día, todos los días está haciendo gestión con el gobernador para que le paguen, y que gracias a su gestión también ya no hay despidos de PAES ni se va a hacer lo de la federalización o sea, entonces sí o no, porque luego él sale diciendo que va a apostar por la federalización, pero en el sonido dice que gracias a su gestión ya no va a haber federalización, dice que ya todos los días... ¿Ya no va a haber federalización? ¿Eso dice? Eso decían en el sonido y luego en el sonido habían dicho que también ya se había conseguido el pago de los seguros, y entonces ¿para qué los llevó a marchar si ya les pagaron? O sea, es una contradicción de una cosa y de otra y la realidad es la que nosotros sabemos, que sigue la federalización, que siguen los despidos de los ATPs, que sigue el cambio de los de uno y dos años si no sabemos hasta cuándo vayan a parar o si vayan a a tener un tope con con los años de antigüedad y que los seguros no están pagados.